Buenas a todos, soy Boyu. Bienvenidos de nuevo a Illusion of Time. Vamos a seguir con Mu. Así podemos bajar el nivel del agua. A ver, vamos allá. Cuidado con las bolitas. Alguna me zampo. Estaba claro. Venga, encoge. Gracias. A ver por dónde es, porque estos son unos pedazos de laberintos de narices. ¿Dónde me lleva esto? No, esta zona ya la hice. Tenemos que volver. Y luego acordarnos de que hay que volver a ser Friedan para el boss. Se puede hacer con Will perfectamente, pero... Con Friedan vas sobre seguro. Vale, por aquí. Eso es. ¡Guapa! Vale, hemos vuelto al principio. No hay una raja por aquí, un algo. No, esto es el principio, principio. Oye, por cierto. Digo, ¿tiene que haber enemigos? Sí, sí, sí. Vale, esa... Aquí, aquí, aquí. Que teníamos una estatua de la esperanza. Alza la estatua de la esperanza. Se escucha un extraño murmullo. El dios Sol-Rama. El océano tiene un poder. Pues vale. Y efectivamente, nos han bajado el nivel del agua. Encontrad a Joya Roja. En la izquierda hay enemigos. Vale, pero... Pero, pero, pero... ¿Por dónde bajábamos otro nivelillo? ¿Por ahí? No, hay que volver. Cien por cien. Hay ahí bajada. La madre que te parió, tío. Vamos a ir por aquí. A ver, asqueroso. Aquí es donde hemos empezado. Cuidado con el mago. Sí, sube más, tío. Gracias. Uy, se ha enfadado. Eh, cofre. Ahí, no me das, no me das, no me das, no me das, no me das. Vida, bien. Encontrada estatua-Rama. Al dios del sol. Vale. Queda a la izquierda. Que no hay nada. Perfecto. Absolutamente nothing. Se puede bajar. Y se puede bajar. Por aquí nada, por ahí volvemos. Por aquí nada, por ahí volvemos. Vida. Ojito que empezamos ya la segunda fila. ¿Qué es eso? Ah, la puerta oscura esa. ¿Aquí hay enemigos? Abajo del todo. Toma, hit. Ahí no te pillo, tío. Tienes que venirte. No, 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 no. Es que allí no te llego, tío. Tienes que aparecer aquí. Eso es. Es que no te llego, no vengas aquí. Ahí, gracias. Y hay uno más arriba. Vale, este es el camino bueno que no quiero. Gracias. Tu defensa ha aumentado. No sé por qué me da, que me falta... Creo que eran dos estatuas. Va a ser. Porque si hay enemigos aquí todavía... Ay, no te he visto. Me estoy ganando. Otro hit y se acabó. Defensa. No me han dado nada de ataque. Y aquí todavía hay enemigos. Madre mía, si no termino. Perdón. No aparezcas. Allí, por fin. Toma, patadón. Le he pegado sin querer. Queda alguna más. Madre mía, menuda paliza os va a caer. Fuerza, por fin. Encontrada estatua rama. Ahora ya sí podemos ir al boss. Hay que ir... Es que ya me pierdo, tío. Son muchas cosas. A la izquierda. Y ahora diría que hacia abajo. Guapa. Vale, aquí me puedo enchufar a Friedan. ¿Verdad? No, es Will. ¿Dónde estaba el de Friedan, tío? ¿Dónde estaba Friedan? Tenemos que buscarlo. En este área tampoco. Yo creo que hay que hacer todo el camino este de vuelta. Que no pasa nada. Lo podéis hacer con Will. Pero yo quiero ir sobrado. Por encima es... Contrarreloj. Es que quiero hacer el camino normal. Como si fuera Friedan. ¿Cuál era, tío? Lo mismo por el atajo hubiera llegado antes. Es el de allá arriba. Izquierda. Es por ahí abajo. Como bajo allí. Esto es subir. Es que esto lo recuerdo haber hecho con Friedan. No lo voy a sacar en la vida, tío. ¿A dónde me estoy yendo? Madre mía. Oye, ¿por qué ha desaparecido? Pégame. Me da igual. Era aquí, creo. No. Correcto. Esto es para ir sobrados. Cúrame, bonito. No quiero consejos. Gracias. Ahora sí. Vamos al boss. A ver si me acuerdo ahora todo el camino que he hecho con Will. Vale, ves que tengo un boss que derrotar. Vale, subimos la pelotita esa de boing. Hay que pasar por ahí. Por ahí. Eso es. Estoy perdido. No, creo que... Sí, bien, bien, bien. 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 Es ahí, correcto. Ahora tengo que ir hasta el otro espacio oscuro. Que es pasando las bolitas esas de energía. Estas. Perfecto. Nice. Esta me da. El espacio oscuro, bajamos. Seguro que había algún atajo. Con Willy me he dado tremenda vuelta, pero bueno. Estatua rama, alzar la estatua de rama, alzar la estatua de rama, y ahora el teleport. Esto parece un antiguo cementerio de la gente de Mu. Soy Rama, rey de Mu. Mi cuerpo murió hace mucho tiempo, pero mi espíritu aún vive. Si miras atentamente, quizás veas a los espíritus errantes. Una vez, llegó del cielo un solo rayo de luz. La gente pensó que era la luz de los espíritus. Un año después, nuestros cuerpos cambiaron. Unos adelgazaron, otros se hicieron de piedra. Los cuerpos de otros se desvanecían como el agua. Familiares y amigos se convertían en monstruos ante nuestros ojos. Luchamos por no llorar. Algunos no podían resistirlo y creían que debíamos salir de aquí. Pero Mu es una isla. No sabíamos si habría otro lugar donde vivir. ¡Eh! No había materiales para hacer un barco. Si fuera de piedra, se hundiría. Muchos pensaron que no merecían la pena vivir si esto continuaba. Empezaron a construir un túnel debajo del mar. Cavaron sin saber cuánto tiempo tardarían. ¿Y ya? El túnel submarino hecho por el hombre está adentro. Por favor, toma esta estatua mística. De gratis. Muy bien. No, hombre. Toca vampiros. Muy majo, el rey de Mu. A la descansa en paz. Era aquí. Míralo. ¡Socorro! Que alguien me ayude. Has encontrado la estatua mística. Ya decía yo que ese... Que ese chico que vino al palacio era raro. Menos mal que lo dejamos ir. ¿Qué dices? Babeabas cuando estaba aquí. Siempre es igual cuando vienen jóvenes. Es lo único que piensas es en comer. Y tú también. Espera. Este no es lugar ni momento de discutir. Primero, tomemos esa estatua mística. Prepárate. La que te está cayendo, mi reina. Me la tanqueo. Una menos. Me la tanqueo. Es lo que tiene Friedan. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Ya, ya, ya. Te queda uno de vida. Listo. Qué Frida lo hace más sencillo. Me ha sobrado casi dos minutos. De la bomba salen un cable rojo y un cable azul. ¿Cuál quieres cortar? El rojo. Cable rojo cortado. ¡Pum! Pues no. La bomba ha sido desactivada. Salvado. Lily habla desde su bolsillo. Perdona, Will. Yo no podía hacer nada. Me quedé paralizada de miedo. No podía moverme ni articular sonido. Hasta ahora pensaba que era fuerte, pero en una crisis... Perdona por quedarme en tu bolsillo tanto tiempo. Nada, hombre. No le digas a nadie que Will va disfrazado. Que iba disfrazado. ¿Y te dejo ahí? Está feo, ¿no? ¿Cómo te suelto, tío? Ah, hasta luego. Ya me iba. Will, ¿estás bien? Will, no veo a Lily. ¿Le ha pasado algo? Estoy aquí. Siento verte preocupado. Will me protegía. Bueno, Will parece haber crecido mucho. No importa. Pensemos en cómo salir de Mu. Me parece bien. Escuchamos algo de alguien llamado Rama. Will les habló de Mu y de la gente que había venido a través del túnel submarino. Qué historia tan triste. Separado de aquellos con quienes vivían. Otros yaciendo debajo del agua. Si avanzamos por el túnel, quizá podamos llegar a tierra firme. Buena idea. Vámonos de aquí. Túnel de playa. Ya han pasado cinco días desde que entramos en el túnel. El escenario es siempre igual. Es difícil saber cuánto llevamos aquí. Hoy descansaremos aquí. Estoy tan cansado. Hoy he debido a andar 500 kilómetros. Esto es una locura. Tener que andar tanto. Basta. Desde que empezó este viaje solo os quejáis. Lance tiene razón. Cara. Creo que todos nos sentimos igual. Vamos a comer. Tengo hambre. La gente se extraña. Me temo que cuanto más tiempo pasemos en este túnel, más fácil será olvidar qué hacemos aquí. Quizá todos los antiguos tenían esa forma. Quiero un filete. Y una ensalada. Mi piel se ha secado de comer comida rara. ¡Eh! ¡No mires! ¿Qué estás haciendo, pis? Me pregunto cómo de largo será este túnel. Hace miles de años la gente anduvo a través de este túnel. No sé por qué, pero si pienso en el pasado me siento muy pequeño. ¿Estás cagando? Estas setas crecen por todas partes. Es nuestra única comida. Ayer setas asadas. Antes de ayer setas hervidas. Antes de eso, crudas. Terriblemente sosas. No podemos pedir mucho. Lo haré para vivir. Tenemos que comer. Y no me puedo ir. ¡Oh no! Will encontró más setas. Es mejor que morirse de hambre. Bueno, vamos a comer. Toma por saco. Setas, patos. Octavo día en el túnel. Incapaz de dormir, me puse a observar un río subterráneo. ¿No puedes dormir? No, estoy buscando más setas. Es una broma. Will, has cambiado durante este viaje. Por alguna razón has crecido. Ni yo mismo lo entiendo, pero... Puedo usar un extraño poder y mi cuerpo se ha transformado en el de un guerrero. Parece que el cambio empezó a producirse cuando mi padre marchó a la torre de Babel. Estoy empezando a entender ese poder. ¿Por qué te uniste a esta expedición? Al principio lo hice solo por diversión. Ahora es un secreto. Mañana nos toca caminar otra vez todo el día. Durmamos un poco. Hace dos semanas que entramos en el túnel. Y aún no se ve el final. Anoche cuando dormí escuché un ruido extraño arriba. La cara le preocupa mucho ese ruido. Estoy demasiado cansada para hacer algo. Espera, lo oigo otra vez. ¿Qué es ese ruido? A lo mejor es Riverson. Oh no, tenemos que correr. ¿Correr? ¿Correr a dónde? Es que es Riverson. Silencio a todo el mundo. Este sonido que vibra es código Morse. Una forma que tienen los barcos de comunicarse. La duración del sonido indica las letras. A ver si puedo descifrarlo. Espera. Este es Seth. ¿Seth? Callaros. Neil continúa. Fui tragado por Riverson. Cuando desperté, mi cuerpo se había convertido en Riverson. Riverson es una criatura que vive en el océano. No sé si es un ser humano o no. Dijo que la luz de un cometa había afectado a la evolución. Yo quería continuar el viaje contigo. Pero no con este cuerpo. Debes resolver el acertijo del cometa y de las ruinas. Ahora no oigo nada. Seth. Tengo miedo. Este tío ha debido estudiar el código Morse. Seth también lo hizo bien. Pero Seth no tenía forma humana. No, Eric. No saques conclusiones. Solo los humanos creen que la forma humana es la mejor. Bueno, ánimo. Vamos. Esto es como cuando estuvimos en la deriva. Tres semanas. Por fin hemos llegado. Hemos pasado en el túnel casi un mes. Mira, una señal. ¿Qué? ¿Tribu ángel? ¿Viajeros utilizar este cuarto? ¿Ángeles viviendo en un lugar como este? Dicen que a los ángeles no les gusta ver gente. Primero descansemos en esa habitación. ¡Vamos! ¡Will, ven conmigo! ¿Por qué sonríes de esa forma? Yo se los prepararé este lugar. No intentéis seguirme. ¿Por qué estás de tan mal humor? Quizás esté cansada. Déjala estar por ahora. ¿Y lo con quién voy? No, hombre, no. No me voy. Pueblo ángel. No, hombre, vuelvo. Estaría feo. Viajeros utilizar este cuarto, la tribu ángel. ¿Cómo? Entrada al pueblo ángel. Toma ya y me cuelo por todo el morro. Este es el pueblo ángel. Si permanecemos mucho tiempo al sol, moriremos. ¿Y yo? Dicen que somos la forma en la que se convierten los humanos. Vale. No sé cuándo empezamos a vivir aquí, pero cuando miro al mar me duele el corazón. O sea, estos son los que sobrevivieron de Mu. No tenemos emociones. Desde el día que nací ni me he reído ni he llorado. Solo sobrevivo. Espérate. Este es el pueblo ángel. Si permanecemos... Me lo habéis dicho. Dicen que somos. Os repetís. Una vez, una humana llamada Cara vino aquí. Y Star alabó su belleza. Después, ella se fue al estudio de él. ¡Oh! ¡Cara! Te enseñaré el camino al estudio. Recuérdalo. Ve con el viento. Si miras hacia donde se inclina la llama de la antorcha, lo entenderás. Calle oscura abajo por donde sope el viento por donde puedes oír la cascada. Después busca el lugar donde el sonido de la cascada es más fuerte. El estudio de Star está enfrente. Cuidado. Vale. A ver, sé que es por ahí, pero hombre, voy a hablar con los colegas en la habitación. No, aquí no era. Pues parece que me voy a meter en un lío de narices. Que lo mismo dicen. Oye, vete a buscar a Cara. Pues ok. Y ya tiramos. Quiero hablar contigo de algo. No sé por qué, pero parece que me he enamorado de Lily. Solo sueño con ella. Quiero que ella se fije en mí. No soy yo, ¿verdad? No es verdad. Pero habéis pasado mucho tiempo juntos, es natural. Lily pronto cumplirá 15 años. Quiero regalarle algo y decirle lo que siento por ella. ¿Tú qué le regalarías? Un dulce beso, hombre, un ramo de flores, ¿no? Un collar, ¿de dónde vamos a sacar un collar? A todas las mujeres le gustan los ramos de flores. Es verdad, le mandaré un ramo de rosas como muestra de mi amor. Gracias por el consejo. Pensaré en ello, es bueno tener amigos. A este le gustas, diría yo. ¿Por qué viven los ángeles en un lugar tan oscuro? ¿Es tan lúgubre? El sol brilla mucho más, nunca antes lo había notado. Los ángeles son descendientes del pueblo Mu, creo recordar. Me había quedado yo con la historia, muy bien. Los que se fueron tras el desastre, hicieron el túnel y aparecieron aquí. Pues venga, buscar a Kara. ¡Kara! ¿Por qué siempre te metes en lío si me toca a mí pagar el pato? ¿Puedo entrar aquí? Este es el pueblo ángel, ya lo sabemos. Aquí a la gente le encanta bailar. Bailo para recordar cómo se siente siendo humano, pero claro, no sentís nada. Esta pintura de la pared la pintó Istar, pero la modelo de la pintura se perdió, pues si es todo igual. Nosotros hemos expresado, expresión, pero Istar nos pintó con caras rebosantes de bondad humana. Después de eso, vino mucha gente que quería ser pintada. Yo solía bailar con la persona de ese cuadro. Bailo contigo yo. Muy bien, nos lo pasáis bien. Oye, ¿por qué esta está mirando para otro lado? No tiene nada que ver, vale. Madena, prosigan con su baile, por favor. Vale, sigue el fuego de la llama. O sea, eso, dijeron. Mujer tocando un arpa. La música es la mejor medicina para calmar el alma. La canción apropiada cura toda enfermedad. Soy Gemelhorn, el joyero, controla los siete mares. Muy bien. Soy el señor Nimbus. Es el señor Nimbus, controla la policía. Esta es una joya rara, déjame que te la guarde. Ahora tienes once joyas. Ha reunido más de ocho joyas, según la lista aumentará tu fuerza de vida. Tu fuerza ha aumentado en uno. Vale, ya está, ¿no? Gracias. Sí ha aumentado un puntito. ¿Qué haces, tronca? Soy escultor, pretendo hacer mil estatuas a lo largo de mi vida. Este camino no es, pero bueno. Ah. No puedo ser Friedan, ¿verdad? Estaría feo. Pero bueno, es bueno saber que hay un guardado. Que aquí no hay... No. No hay mapa. Pausa y se acabó. ¿La cascada? Parece que está durmiendo, es como si su espíritu se hubiera ido. Requiescating Pache, vámonos. ¿Conoces a Instal el pintor? Sí. El estudio de Instal está al otro lado de esa puerta, pero delante esperan criaturas llenas de odio. Si debes ir, puedes abrir la puerta. Pues ala. Es mazmorba. Coño, y tanto. Vale, pero esto hay más zona, ¿no? Madre mía, cómo corre el esqueletillo. Aquí no hay nada. Baja. Baja. Tira también huesitos. Baja. Toma patadón. Me parece que no, pero es que tienen vida. Con el patadón les quitan mucho. Nada, por aquí, ¿verdad? para, 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 para. La verdad que Illusion of Time tiene buena banda sonora. Un poquito de fuerza. Piedra rara. Madre mía, pero cuántas puertas hay aquí ahora. mala pinta. A ver, entiendo que no pasa nada. Esto es un laberinto de pelotas ahora. o sube esa. Madre mía, madre mía, cuello y largo. Como un dragón. empezamos con estas cosas. ¿Qué pasa? Baja. Es que ya me da yuyu. ¿Me he saltado en una puerta? Está donde te lleva. y te baja. Vale, no es por aquí, pero bueno, los enemigos están. O sea, ha sido un acierto. Me los hubiera dejado. Pero es todo igual, enemigos seis. Esta es la que estaba, el dragoncito. Aquí hay otro. Antes le pegué un patadón y era casi mejor, ¿no? Venga, tío, que te queda uno. Uy, me ha dejado la joya. Bueno, voy a mirar por aquí. Ahí ha acertado, pegándole el patadón. Pinta que es por aquí. Cosa que no me gusta. Con esto bajo al piso de abajo. Correcto, que hay esqueletos. No me tires huesitos. Venga, baja. Vale, ahora sí. Tu vida ha aumentado. Con esto ya me quedo tranquilo, ya pillamos todos los enemigos de la zona. Y ahora sí. A ver, ¿qué hay? No se ven los enemigos. Y en teoría había seis murciélagos, ¿verdad? Cuatro quedan. Vale, aquí hay otro. Otro. Ya está. Fuerza. El pintor este es gilipollas. ¿Dónde vive, tío? ¿Cómo? ¿Dónde el viento? Es que ya no me acuerdo. ¿Será aquí? Aquí el fuego va hacia la izquierda. Aquí hacia la derecha. Aquí también. Siguiendo el fuego hacia la derecha. No me acuerdo del acertijo que nos dijo la ángel. Hombre, sonaría, ¿no? El viento sople a través de una grieta del muro. Un pasadizo escondido. Justo aquí. Va hacia la izquierda y esta a la derecha. Estaba aquí. Guate. ¿Pero qué es eso? A mí tótems malditos los justos. ¿No cómo corre? Esta era maratoniana. Nada, por aquí, ¿verdad? No sabía yo que te comías una mazmorra por toda la jeta. Ostras, qué ópera de calle. Defensita. Hay una raja para poder deslizarla. Ahí va. Voy a ver esto. La entrada es demasiado pequeña. Ah, voy. Joyita. Madre mía, cómo cuesta. Menos mal que puedo hacer el repalón. Vidita. Uy, ya tengo dos bolonchos. Stop. Please. Ya vale con la mazmorra. Baja. A ver, en realidad me están chetando a fuerza, vida y de de todo. Madre mía, triple. Las estatuas son iguales, ¿verdad? Sonriendo con los ojos cerrados. Defensa. Tu defensa ha aumentado. Opa y opa. Donde la catarata suene, bla, bla. El viento sople a través de una grieta o un pasadizo escondido. Ala. Madre mía, el arquitecto ese o ya no sé ni lo que era, lo que estábamos buscando. A ver, no. Sería el sitio clave donde poner una puerta. Aquí en medio. Todo va mirando un poquito. Va a estar aquí en medio, ¿verdad? No. Bueno. a ver, hay varias. Quiero mirarlo todo antes. Era un cuadro de cara. Vale, y aquí tenemos el pintor mamao. Pero con el cuadro había que hacer algo. El cuadro de cara, ella está dentro. No. O sea, que este cabrón la mete en un cuadro. Tiene ese poder. Paso de ti, primero te robo. Bueno, no. ¿Has venido aquí para llevarte a cara? Entra en esa habitación. Si resuelves todos los acertijos, te devolveré a la chica. Y si te pego un palizón, acabamos antes. La voz de estar dice, aprende bien la forma de esa habitación. Una vez aprendida, sal de la habitación. Vale, a ver, dos, no sé, dos huecos, dos libros, botella, dos jarrones, bueno, tres, pero dos marrones, uno plateado, silla y tal. Vale, ¿y qué? Dí en qué es distinta a la otra habitación. Esto es marrón. La puesta correcta, la vasija ha cambiado de color. Muy bien, pasa al cuarto siguiente. Qué guay que sale un tecladito. La voz de estar dice, aprende bien la forma de esa habitación. Una vez aprendida, sal de la habitación. A la chica es como ropa verde, ropa verde, de fondo verde y la de la derecha azul. Dos vasijas, mesa y una piedra. Hostia, es que distinto. Dos vasijas, roca, una piedra. Seguro que salgo de aquí del relieve y ni me he fijado, tío. Son iguales, ¿verdad? Las vasijas eran de otro color. Son marrones y estas plateadas. ¡Joder! ¿Dispuesta correcta, ala? Aprende bien la forma de esa habitación. Una vez aprendida, como que esto me lo llevo. ¡Mierda! Vale, a ver, dos estatuas, cofre y roca. ¿Qué es distinto esto? Hombre, es que me lo he llevado, claro. ¿Son dos joyas rojas? Hombre, menudo robo. ¿En qué ha cambiado? ¿En qué ha robado? Venga, aprende. Dos estatuas, tía, sonriendo y roca. El viento. La puerta corriente, el viento de Spain, no tu pelo. Era todo igual. ¿En medio de por qué tanto acertijo? Bueno, le he robado dos joyas, entonces me callo, pero paliza. se ha transformado él en cuadro. Encontrado polvo mágico. Te he estado esperando. Esparce el polvo mágico sobre el cuadro, después dale un beso. Si realmente sientes algo por ella, algo pasará, ya verás. Pinté un retrato mío, pronto me convertiré en el cuadro. Debes cuidar de ella. Yo le prendí a fuego ahora. Solo por todos los bichos que he tenido que pasar. Y encima acertijos, yo te quemo el cuadro. Si no extiendo el polvo mágico, voy. Intentas usar el polvo mágico. Extiende el polvo mágico sobre el dibujo de cara. Cara, por favor, vuelve a tu forma original. Will besa suavemente el cuadro de cara. Pero ha salido, ¿no? Will, perdona por ser tan egoísta. Cara, ya está bien. Tú no eres la única persona en este viaje. Ni yo mismo sé lo que estoy haciendo. Cuando estaba en el castillo podía tener todo lo que quería. Antes de este viaje, yo era una persona totalmente diferente. Por supuesto, es un error pensar que puedes controlarlo todo. No. Cuando estoy lejos, me siento cerca. Cuando estoy cerca, me siento lejos. Ahora me doy cuenta. Está bien si no lo entiendes. Nunca olvidaré lo que ha pasado hoy. En fin. Cara, estaba preocupado. ¿Por qué va siempre sola? ¿No piensa nunca en todos nosotros? Will ya me ha reñido por ello. Os pido que me perdonéis. Ella lo entiende ahora. Deberíamos perdonarla. Creo que la ciudad flotante está tres días de aquí hacia el sur. Creo que deberíamos ir allí inmediatamente. Avisadme cuando estéis. Pues ala. Y ahora ya... Uy, a la ciudad romántica. Creo que hace mucho calor en la ciudad flotante. Tener cuidado con las insolaciones. Pues compramos. Crema para el sol. Qué movida. Pero bueno, mancheta un poquillo. Debido a defensa y ataque. Lo agradezco. Pobre sed. Entonces se lo ha comido un... En el barco inca se cayó un pez. Y está dentro de ese pez. Fusionado con él. Algo de eso. Watermia. Poca water hay dibujada en el mapa. No son muy buenos haciendo mapas. Fuimos a la ciudad del agua. Watermia. Una hermosa ciudad con casas sobre balsas. Sus habitantes nos han ofrecido quedarnos en la casa del joven Luke. Esta es la casa de Luke. Es un joven pescador muy simpático. Me vio a un largo viaje de pesca. Podéis usar mi casa durante mi ausencia. Muy majo, Luke. Watermia es muy bonita, pero he oído un terrible rumor. Juegan juegos con vidas humanas. Freyja era igual, pero bonita. Las cosas tienen siempre dos caras. He oído decir que Lance vio a alguien que conocían la ciudad. Supongo que iría a verle, siempre metiéndose en líos el de verde. He encontrado algo bueno. Sal fuera y mira detrás de la casa. Me siento un poco culpable, pero... Esta casa es sobre una balsa me sugiere un nuevo invento, un barco. Que mire detrás de la casa. Si no veo nada. Es un timador. Cuidad mi casa, sentiros como en vuestra casa. Con esto no... No te desplazabas. Tío, a ver si hay mapa. La cotilla en las casas. Lance. Will, ¿reconoces a esta persona? Es mi padre. Toma ya. Fui en una expedición con Allman. Daba miedo, pero fue divertido. Parece que ha perdido la memoria. Por fin encontré a mi padre perdido, pero... Te dejo intimidad. Will, espera. Yo también voy. Estoy preparando la fiesta de Lily. Espero terminar el anochecer. Vamos a nuestro cuarto. Adiós, señor. Había movido de estas, ¿ves? Una serpiente me picó cuando fui a la gran muralla china. Una vez que las serpientes te pican, no te sueltan. Si te pica una serpiente, corre como en círculos como un loco y así te soltará. Pequeño tip para lo que se viene. A ver, sé de qué tengo que ir a la casa, pero voy a cotillar un poquito al pueblo, ¿verdad? El viejo loco tiene el pelo gris, pero dicen que aún es joven. Quizá le sucedió algo. Hay un viejo hombre en la ciudad que está un poco loco. Estuvo con Allman en el explorador en su expedición a la torre de Babel. O sea que este tío fue en teoría con mi padre, ¿no? A la torre de Babel. Pronto nacerá el niño. Nuestra familia trabaja muy contenta. Parece que ha agarrado un pequeño catarro. Pero catarro sí, en esta ciudad hace calor, ¿no? Eso dicen. ¿Era joyero? No. ¡Ajá! Esto es lo que estaba buscando yo. ¿Espacio oscuro? Pues, lo vamos a dejar aquí ya, chicos. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y os sepan en el próximo The Illusion of Time. Un saludo.